Ya se dieron cuenta que la quiero Pero en su casa no lo sabían Y ahora ponen el grito en el cielo Y dudan que serás mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Pero renunciar a ti no puedo Porque yo te quiero negra mía Yo no tengo nada que ofrecerte Brindarte al cielo sería mentira Pero por el hecho de quererte Mi felicidad de ti sería Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Eres la ilusión que mi alma siente Eres tú la dueña de mis días Dejen que su amor Sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Queridos retalentes Francisco Alberto Jordana Piano Siento temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Que quieran conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Esta es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Tú que eres devote San Antonio Pídele que te haga este favor Yo le pido a San Lucas mi patrón Que haga el milagro por este amor También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición También a la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Dejen que su amor Sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Yo no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella